¿Es importante si escaparan en el sur el domingo, Bolivia? Sí, por supuesto. Se perdió un partido muy importante, era para nosotros. Y se sienten esos tres puntos, porque queríamos estar primero, queríamos pelear ahí arriba, que no se nos arrancara la U y tampoco que no se nos acerquen de abajo. Y se alarga la estrecha de arriba y se acorta la de abajo, así que esperar poder mantenernos ahí y poder ganar, que es lo importante acá en casa. Sí, hay que retomar el hilo que se venía haciendo en jornadas anteriores, de llegar a tener cuatro partidos consecutivos ganando. Sí, por supuesto. La verdad que se siente mucho esta derrota de visita, pero hay que dar vuelta la página, hay que mejorar, hay que ver los errores que se cometieron y tratar de no volver a cometerlos. Y acá en casa es muy importante seguir con la senda de triunfo, que es muy importante. Y se van a enfrentar a un palestino que últimamente ha venido haciendo también un partido interesante. Sí, la verdad que ganó ahora el fin de semana y es un equipo muy difícil, un equipo pesado, con jugadores de experiencia que se vienen a meter atrás, que va a ser muy difícil encontrar los espacios y por eso tenemos que trabajar toda la semana para ver cómo doblegar a ese equipo. ¿Qué le dijo el técnico después del partido? Bueno, nada, que se pierde en el partido importante, lo que se hablaba, que no habíamos perdido hace cuatro fechas ya y a seguir trabajando con la misma intensidad, a no decaer, que no nos vuelva a pasar y nada, mejorar en la semana los errores que se cometieron. ¿Por él, Néstor, dejó muy mal la derrota? No, sea que se siente, porque nosotros queríamos estar ahí arriba, como dije, peleando ahí la punta con la U, que no se nos escapara, pero ya está, o sea, se perdió y no podemos seguir más dándole vuelta a lo mismo, hay que mejorar para el fin de semana seguir retomando los triunfos. Será importante aquí en Rancagua, ¿no es cierto?, retomar ese. Ahora, ¿han tomado ya en consideración cuántos puntos precisan como para ya sentirse clasificados en un playoff y entrar a una sudamericana? O sea, no hablamos de cuántos puntos necesitamos para estar ahí, sino que queremos estar arriba, o sea, ganar, queríamos todos ganar los seis partidos que quedaban, antes del de 4-4, por supuesto, y estar ahí arriba, o sea, ganar todo lo que venga, todos los partidos independientes de ya estar clasificados o no. Y ese era nuestro objetivo, o sea, ahora nuestro objetivo es palestino e ir sumando de a 3 los 5 partidos que quedan. Bueno, ¿y puede ser complicado lograr un partido? ¿Un poquito calor? Sí, puede ser complicado, aparte que no nos ha tocado jugar a esa hora, pero va a ser complicado con los dos equipos, así que esperemos tener los puntos acá en casa. Oye, usted tiene más experiencia telúrica, por ejemplo, que sus amigos que vienen desde afuera, ¿cómo ha vivido anoche el cisne? No, tranquilo, o sea, ya he pasado hartos temblores y el terremoto estaba en Concepción, así que tranquilo en la casa, tratar de desesperarse no más, porque la verdad que igual fue fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.